Bueno, seguimos. Video cuarto, entiendo, si no me perdí. Cuarto quinto, cuarto creo que es, ¿no? Bueno, estoy encandilado con la luz del teléfono. Estábamos viendo esta situación de red. Cuando ustedes escuchen en la carrera de que todo es una red, una gran red, tienen que remitirse a esto. Y a partir de acá, como este Power o cualquier otro que quieran indagar e investigar, me parecería bárbaro. Van a encontrar el contexto de la situación y el argumento de por qué hablamos de red. El fundamento de por qué hablamos de red y de interconexión. Está todo y surge todo a partir de este tipo de pensamiento relacional. Al final de todo el video de guía que hagamos, vamos a hacer un repaso final de todos los conceptos importantes de Bateson. Los conceptos. Como seguramente ya sobre todo Comisión 1 me entiende cuando hablo de conceptos y subconceptos. Como partes que integran el concepto. Bueno, la información, ¿qué va a ser entonces cuando yo descubro algo nuevo en la ciudad? Cuando yo me sumerjo en ese gran mar que es la ciudad. En ese gran mar desconocido, lleno de oleajes, que golpea de cola, que golpea de frente, con viento de popa. Donde yo creo que voy encontrando y no, y después voy para atrás. Cuando empiezo a estudiar, a analizar, a diagnosticar los distintos comportamientos que tienen las relaciones humanas dentro de la ciudad. La relación edilicia y por qué los edificios son como son en algún lugar y otros son de otra manera en otro lugar. ¿Qué tiene que ver con lo social, con lo cultural, con las etapas de crecimiento de la ciudad? Miren la cantidad de variables, todas juntas, metidas en un solo paquete. Eso es complejidad. Entonces, cuando yo advierto algo nuevo, va a ser la diferencia que hace la diferencia. Esa información va a ser la diferencia que va a ser el aporte a lo anterior que era la diferencia que existía. Lo que conocía antes, ¿sí? De eso se trata. Nada más que escrito de una manera sumamente inteligente. Por supuesto, por este hombre, ¿no? Todo sistema tiene corrección. Este gran sistema de la ciudad se corrige a través de la identificación de diferencia. ¿Cómo puedo llegar a corregir algo si no advierto la diferencia? Cuando consigo la diferencia puedo retimonear, puedo revalorizar, resignificar, cuidar, proteger. Por ejemplo, la ciudad, el patrimonio, el barrio, una plaza. De eso es lo que se trata esto. Su epistemología, pensador rizomático, precursor. Su preocupación por preguntarnos diferente. Rizomático significa contrario, completamente contrario al pensamiento lineal. Eso estaba en deuda, decimos. Un hombre completamente integrador y ávido de nuevas ideas. Pero con una mente tan capaz de poder reacomodarlas y sacar en clara, en claro, las cosas que incorporan. Que a veces cuando a uno le pasa eso, creemos que más lío nos vamos a hacer. Bueno, por eso, si solos no podemos. Esa es la manera en que tenemos que tratar de abordar la comprensión de la ciudad, del barrio, de la cuadra, ¿sí? De todo lo que vamos a ir viendo en arquitectura. Para conseguir resultados diferentes, es necesario preguntarnos diferente. Ahí estoy haciendo un repaso de las cosas importantes. Es necesaria, nuevas formas de ver. Y una gran ambición, por supuesto, por conocer. Entonces, su epistemología, preguntarnos diferente para hallar relaciones de contexto. Ya hemos dicho la importancia del contexto, si es un concepto que lo van a vivir utilizando en arquitectura. Pero lo debemos comprender. ¿Para qué me sirve a mí comprender el contexto? Para hallar relaciones actuales, no inactuales. Coherentes, no incoherentes. Con la sociedad en la que vivimos, con nuestra propia cultura. Y no de otro lugar. Yo no puedo comprender la arquitectura de Catamarca, basándome en la arquitectura de afuera. Porque eso es lo no contextual. La única manera que puedo llegar a sumergirme en la intención de descubrir la manera en que se relaciona a la arquitectura en Catamarca, es comprendiendo el contexto. Tengo que ser un permanente estudioso del contexto y tener gran capacidad de movimientos incesantes, como decía Derrida, de recontextualización. O sea, no hace falta solo comprender el contexto, sino poder llegar a visorar movimientos de recontextualización. No hay jerarquías en la cabeza de Bateson. No hay jerarquías en el pensamiento de ustedes, futuros arquitectos. Derrida también lo habíamos visto. No hay una jerarquización. Las jerarquías las construye alguien. Algún poder determinado las instala y todos compramos. ¿Por qué? Descúbranlas ustedes. Acomoden las piezas del rompecabezas ustedes. No hay una línea. No hay ninguna línea. No hay un camino para llegar de un punto a otro punto derecho. Seguramente zigzaguea. A veces con más dificultades, menos dificultades. Pero no hay una jerarquización del cómo lo tengo que hacer para descubrir las conductas humanas, los comportamientos de una comunidad, los comportamientos de mi barrio. ¿Por qué mi barrio es así y es diferente al que está al lado o al que está más allá? ¿Qué es lo que lo hace diferente a un barrio de otro? Descubrir nuevas formas de ver para conocer, incorporar información y así lograr diferencias. Conocer cómo se conoce aquello que se conoce. ¿Veis? Claro, inteligentísimo. Se trata de conocer cómo se conoce aquello que se conoce. Y dos explicaciones, fíjense, la apertura de mente. Siempre son mejor que una y si son tres, mejor. ¿Verdad? Así pensaba este hombre. La cultura era un término que no lo habíamos tocado. Hay un quiebre en su pensamiento con Margaret Mead, yo se los comentaba. Cuando él empieza a interrelacionarse con ella, obviamente, también va descubriendo nuevos aportes a su manera de ver. El estructuralismo es una manera de organizar, muy organizativo, muy estructurado. Las formas de... Margaret Mead, su esposa, le aporta el concepto de cultura. Y la cultura es algo que está... es dinámico, que se mueve. La cultura es interdependiente, no es en sí misma. Y sigo, sigo, fíjense, el término interdependiente. Significa que depende de otro. Entonces, yo tengo una cultura que no es en sí solo esa cultura, Catamarca. La cultura barrial, la verdad, han escuchado muchas veces. Término que podemos decirlo como para comprender esto, bajándolo bastante. Es diferente al de otro barrio. ¿Verdad? Entonces es interdependiente. ¿Cómo llego, cómo abordo esto? A través de patrones culturales. Aporte de Benedict, antropóloga también. Son patrones de conducta. Esto, ojo, yo lo estoy hablando con la ciudad. Como analogía, por supuesto, porque para eso no sirve. Pero él se estaba refiriendo a su gran intriga investigativa permanente, que era la comunicación. ¿Cómo logro advertir la comunicación y descubrir lo que, por ejemplo, descubre con esa teoría del doble vínculo, que ya creo que más adelante la puedo explicar un poquito, es a través de los patrones de conducta. Patrones de conducta. Cultura dinámica. La cultura es interdependiente. Todo gracias a su mujer. Pero él no es un necio. No dice, eso es tu formación. No, porque para comprender y aportarle al contexto donde él vivía, en el año que vivía, a la ciencia y a la humanidad, tenía que absorber y decir, está bien, lo tuyo es bueno, me ayuda a lo que yo pienso. Entonces, entre estos sumamos y mejoramos el conocimiento, lo optimizamos. Generosidad total. Despojo total. Totalmente contrario al egoísmo de pensamiento. Un pensamiento derridiano, podríamos decir. Sumamente abierto. Se pregunta también, por ejemplo, ¿cómo sucede que pensamos aquello que pensamos? ¿Cómo sucede que se conoce aquello que se conoce? Preguntas tan sencillas, pero apasionantes, completamente relacionadas a ustedes. Entonces, tómenlas, escríbanlas y defiendan trabajos de arquitectura, de taller, de materias que pueden tener. ¿Cómo sucede que pienso aquello que pienso? Disparador fundamental, metafóricamente. ¿Vieron que es metafórico? Buscaba desprenderse de pensamientos disciplinarios que lo habían a él condicionado, lo habían marcado, como dice la placa. Pero él se forma de una manera y se redescubre, Derrida. Redescubrir. Él se redescubre en el andar, en el indagar, en el tocar, en la percepción, en su contacto con la naturaleza. No se lo cuentan. Él lo vive, ustedes. Me meto en el barrio, escucho su gente, escucho anécdotas. ¿Cómo piensas? ¿Qué recuerdos? ¿Qué es característico de ahí y no de otro lado? Es fantástico esto. Todo es comunicación. Y si yo me refiero a Derrida, diría, nada hay fuera del texto. Todo esto es texto. Búsqueda de la mejor herramienta de aproximación al objeto de estudio. Esa era su meta. ¿Cómo logro descubrir la mejor herramienta para poderme acercar al objeto que estoy estudiando? A lo que estoy estudiando. La ciudad. ¿Cuál es la mejor herramienta para acercarme a comprender la ciudad? A ver, arquitectos. Entonces. Quizás no le interesaba tanto en sí mismo algo. Claro. Si me van siguiendo, es imposible de pensar que le interese una sola cosa y la estudio. O sea, agarro yo esta tasa, el club más grande del mundo, independiente de Avellaneda, por supuesto. Y digo, no me interesa comprender esta tasa en sí mismo. Si no, ¿cuáles son las diferentes herramientas que yo tengo de aproximación a comprender esa tasa? El barrio, la calle, la cuadra, la comunidad, la ciudad. Todo lo que yo voy a captar para comprender esa tasa va a ser parcial. Lo que voy a captar para comprender el barrio o la ciudad va a ser parcial. Porque está en mi subjetividad. Por eso es la imperiosa necesidad de interrelacionarnos con otras disciplinas. Años 75, chicos. Años 70, 60, 65. Una mente brillante. Él quiere ver todo. Yo puse ahí. Quiere ver la Matrix. Digamos así. En los pocos segundos de este cuarto video, contarles de qué. Vamos a ver ahora qué es Gregory Benson. Cómo me gusta hinchar con él. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, vamos a intentar ver si podemos, si el arquitecto Vargas, Luis Vargas, puede, Luis Vargas Castro, puede decirle qué es Gregory Bateson entonces. Así. Así. Pasamos en el rato del próximo video. ¡Gracias!